Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de higiene y limpieza para cuidar de tu salud y la de tu familia. Y por supuesto que continúes quedándote en casa. Les saluda la docente Evelyn Indira Vázquez Iglesias desde el Instituto Gubernamental Departamental Empira del municipio de Herandique en el departamento de Empira. En esta ocasión aprovecharé para compartir con ustedes un tema muy importante, como lo es la estructura y funciones de la célula eucariota. ¿Cuál es la expectativa de logro que tenemos el día de hoy? Bueno, valorar la importancia de la vida en general, considerando la complejidad del funcionamiento celular. Número dos, identificar la estructura y funciones de la célula eucariota. Exploremos. ¿Qué observamos en la imagen? Bueno, diferentes seres vivos. ¿De qué están formadas las plantas y animales de las imágenes? Están formadas, yo sé que lo pensaste, ¿verdad? Están formadas por células. ¿Cuáles son las partes comunes que tienen todas las células? Son, bien, núcleo, membrana celular y citoplasma. Ahora bien, ¿qué es una célula? Una célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. ¿Conoces las funciones de la célula? Sí, ¿las conoces? Bueno, si no las recordamos, las funciones son relación, nutrición y reproducción. ¿A través de qué visualizamos las células de un organismo? Las visualizamos a través de un aparato que se llama microscopio. Bien, vamos entonces a obtener nuevos conocimientos. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que tiene vida, ya que es capaz por sí sola de nutrirse, relacionarse y reproducirse. Se diferencian dos tipos de células. Procariotas, que son aquellas que carecen de un núcleo definido y organulos, como lo podemos observar en las bacterias. Eucariotas, que ellas tienen un núcleo definido y organulos, forman parte pues de organismos más desarrollados, como los que pertenecen a los reinos prototista, fungi, plantae y animal. También tenemos una clasificación del organismo según el número de células. Los seres vivos según el número de células que poseen se clasifican en unicelulares, como la palabra lo dice, uni de una sola célula. Y en el caso de esto tenemos las bacterias y los protozoos. La segunda de la clasificación es los pluricelulares, que están formados pues por muchas células que actúan de forma coordinada, como en qué casos las plantas, los animales y los hongos. Los seres humanos también somos pluricelulares, pues estamos formados por cientos de billones de células. Ahora vamos a pasar a la estructura y funciones de las tres estructuras fundamentales de la célula eucariota. La primera es la membrana celular. También se le llama plasmática. Es una estructura que está formada por una doble capa de fosfolípidos, que un fosfolípido es un tipo de líquido de lípido compuesto por una molécula de alcohol unida a un ácido graso y a un grupo fosfato y proteína. La membrana realiza muchas funciones. Entre ellas, pues delimita y protege a la célula. ¿Qué delimitar? Es la que decide qué entra y qué sale de una célula. Número dos, o inciso B, pues regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Otra de las funciones que realiza la membrana celular es que posee receptores químicos que le permiten recibir señales y responder de una manera específica. Podemos poner el caso de una neurona, ¿verdad? Que es propia del sistema nervioso en los seres humanos. Esta a través de las estructuras como la dendrita, ¿verdad? Reciben señales que las envían, ¿verdad? Al cerebro. Tenemos la estructura número dos, que es el citoplasma. Es una sustancia básica y fundamental que está formada principalmente de proteínas. Es un medio acuoso. En ella se encuentran las estructuras como los organelos o organulos celulares. Tenemos la tercera estructura, que es el núcleo, que es la estructura más prominente de la célula. Tiene una forma oval o esférica. ¿Y cuáles son las funciones que tiene el núcleo? Ejercer el control de las actividades celulares. Transmite las características celulares de una generación a otra durante el proceso de división celular. ¿Cuáles son las partes del núcleo? Está formado por lo que es la membrana nuclear, que es una membrana bien definida que rodea el núcleo y lo separa el citoplasma que lo circunda. Es doble y porosa. Presenta propiedades similares a la membrana celular. La parte dos es el jugo nuclear. Es el medio interno del núcleo. También se llama nucleoplasma y tiene una composición química bastante parecida al citosol. Aquí se encuentran suspendidos el nucleolo y la cromatina. Vamos a observar las imágenes del núcleo y sus partes. Tenemos entonces que el núcleo está formado por el jugo nuclear, que también dijimos que se llamaba nucleoplasma. La cromatina, el nucleolo y la estructura que lo envuelve, que se llama membrana nuclear o envoltura nuclear. Bien jóvenes, vamos a recordar entonces los elementos principales de una célula eucariota, como lo son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Para afianzar estos conocimientos, entonces vamos a hacer la siguiente tarea. Vamos entonces a hacer la siguiente actividad. Vamos a realizar el ejercicio en su cuaderno. Vamos a leer los enunciados y vamos a contestar de forma clara escribiendo la o las palabras que completan cada oración. Y posteriormente vamos a buscar el significado de las siguientes palabras. Unicelular, pluricelular, procariota y eucariota. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Música